Bienvenidos al primer episodio de esta séptima temporada de Censor. Mi nombre es Daniel Quiñones y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y esta nueva temporada estaremos más cerca de las actividades que estarán llevando a cabo en la región. Mi nombre es Alexia Beltrán y estoy muy contenta de acompañarlos en esta gran aventura. Y efectivamente será una gran aventura porque Censor UABC abre su espacio para retratar los temas más relevantes de la región en cuanto a su cultura, deporte, ciencia y por supuesto el quehacer universitario de UABC. Damos inicio a su programa Censor UABC. Séptima temporada. Sean bienvenidos al último episodio de esta séptima temporada. El tiempo pasó muy rápido y es por eso que Censor UABC ha realizado un especial para mostrarles los mejores momentos y así despedir como se debe a este gran equipo de trabajo que estuvo durante seis meses sin descanso para llevarles los mejores contenidos. Esta séptima temporada definitivamente se caracterizó por abrir el espacio para llevarles los eventos más representativos, viajar constantemente a diferentes municipios para mostrarles visualmente los mejores lugares de nuestra región. No se despeguen porque el equipo de producción tiene preparado una enorme sorpresa para todos ustedes. Ahora los dejo con mi amigo y compañero conductor que está en un gran ambiente deportivo en el evento de los alumnos de nuevo ingreso. Bueno y me encuentro en el evento deportivo donde la Universidad Autónoma de Baja California realiza cada semestre para los nuevos cimarrones. Y para despedir esta gran temporada no me encuentro solo sino me encuentro con dos grandes invitadas que formaron parte de la familia de Censor. La primera invitada muchos de ustedes ya la han de conocer. Ella formó parte en la cuarta, en la quinta y también de la sexta pero más adelante vamos a ver eso. Ella es Marcela Calderón. Un aplauso. Hola Dani. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay me encuentro bien emocionada de estar aquí otra vez en las pantallas de Censor. Yo me encuentro muy feliz de que por fin vayamos a conducir juntos. Sí, al fin se nos hizo. Ahora sí tenemos la oportunidad de estar juntos. Nos conocíamos pero era de que, ah la conductor era de la quinta, de la sexta, pero hasta ahorita nos tocó juntos ¿verdad? Hasta ahorita ¿eh? Bueno Marcela, y no vamos a conducir solos sino también tenemos a nuestra próxima invitada. Ella formó parte de la sexta y fue mi compañera durante toda la sexta temporada. Ella es Liliana Ibarra. Liliana, un aplauso. ¿Cómo estás? Tantos momentos que por favor. Liliana, ¿cómo te sientes de volver junto a mí, a tu conductor? Muy feliz, muy feliz de estar contigo y con Marce por supuesto aquí en el evento deportivo donde el ambiente está increíble y todos los alumnos se ve que ya están listos para entrar a clase. Así que ustedes no se pueden despegar porque vamos a contar todas las experiencias que Censor nos ha dejado. Todo esto en su programa Censor UADC. En esta séptima temporada se realizaron entrevistas llenas de experiencias, logros y consejos para todos los estudiantes. ¿Quieres ver cómo fueron? Vamos a ver este resumen. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Daniel Luna Sandoval, mejor conocido como el Cínico Locote. Soy estudiante de la carrera de Comunicación aquí en UADC. Estoy cursando el séptimo semestre. Un consejo que les voy a dar a todos aquellos que les gustaría estar en el área de gastronomía es que sean muy, muy pacientes y muy apasionados en todo lo que hagan. Bueno, yo les recomendaría que encuentren aquello que les apasione, que les haga vibrar, que les sea significativo, que lo disfruten. Sigan ese camino en la vida profesional y yo les aseguro que van a tener muchísimas satisfacciones y éxitos. ¿Por qué? Porque lo principal es hacer lo que nos gusta, con pasión, con entrega, con profesionalismo y sobre todo con el corazón. Mi carrera engloba muchas cosas y aparte de que ya tenemos proyectos en producción de hortalizas, pues sé que se complementaría, ¿no? Ahí pondría en práctica lo que he aprendido. Mi nombre es Ángel Alvarado, soy estudiante de la Facultad de Administración aquí en UABZ-TAY. Soy malabarista urbano y soy cimarrón. Gracias. El día de hoy yo quiero enviarles un mensaje de felicitación a todos los maestros, a todos los maestros de esta comunidad cimarrona, por lo que representan, porque creo que son el alma, son la parte fundamental, junto con los estudiantes de esta universidad. Me disfruto mucho estar enfrente del salón de clases porque interactúo mucho con los estudiantes, con los jóvenes. Me gusta mucho la energía que traen siempre las nuevas generaciones y las nuevas ideas. Entonces, me integro, me gusta integrarme y me gusta integrarlos al trabajo. Yo les quiero aconsejar a todos los estudiantes que ahorita están por ahí en todas las aulas de la UABZ-TAY que disfruten cada día, porque va a llegar el día que va a terminar su carrera, va a terminar esa experiencia y ya no van a volver a estar ahí como alumnos, a lo mejor como profesores o como visitantes, pero aprovechenlo porque ya que sale uno de ahí, ya nada más quedan los recuerdos de la gran etapa vivida en la UABZ-TAY. Yo quiero invitar a todos los estudiantes a que como yo salgan. Es muy importante conocer lo que hay fuera porque el corazón no quiere lo que no conoce. Entonces, hay que salir a ver porque el mundo tiene muchísimas cosas. Adiós. El mensaje para los futuros, la futura generación de comunicólogos es que si tú quieres trabajar en algo que te apasione, que todos los días te dé gusto de hacerlo, luchas por ello. Cuidado mucho. Bueno, esta experiencia en el programa Sensor UABZ me gustó mucho por el trabajo de producción y postproducción que se realizó, pero sobre todo el trabajo con Diana, porque aprendimos a colaborar con dos mentes diferentes y como a fusionarlo. Y aparte que reforzó como nuestra amistad, eso me gustó mucho. Y el conocer a nuevas personas de la carrera, aunque no iban en mi semestre, pude conocer un poquito de ellos y todos en conjunto lograr lo que es el programa. Pues a mí yo en Sensor aprendí mucho y me dejó bastante porque una de las cosas que a mí se me dificultaba era el trato con las personas y pues como nuestra sección teníamos que localizar a las personas, preguntarles si querían participar y todo eso. Otra de las cosas que a mí me gustó fue el trabajo en equipo con mi compañera Andrea, porque ya la hablaba y me llamaba muy bien con ella, pero me enseñó una faceta totalmente diferente de ella, cómo se trabaja como profesionalmente y pues me gustó mucho verla en ese ámbito y pues espero que ella también le haya gustado. Y pues también en sí pues con todos mis compañeros de Sensor, me pues creé amigos y pues espero seguir viendo después de esto. Y pues no sé, me gustó mucho la experiencia. Participar en Sensor me ha dejado una gran experiencia, ya que pude llevar a cabo todos los conocimientos que había aprendido durante la carrera a la práctica y esto me hizo crecer profesionalmente y personalmente. Gracias Sensor. Creo que lo que me gustó mucho de Sensor, aparte de que estaba realizando proyectos audiovisuales, es que llegué a conocer a muchas personas que me cayeron bien y que pues ahorita puedo llamar, o sea, puedo decirlos como amigos, o sea, que los veo y los saludo. Entonces creo que básicamente es eso, o sea, no solo es venir a hacer tu trabajo, sino es como, o sea, tienes compañeros, o sea, y se crea un equipo y eso está genial. ¿Qué te puedo decir? Más que dejarme una grata experiencia, Sensor me deja una sonrisa en el rostro, ya que a lo largo de estos seis meses pude convivir con todo mi equipo de trabajo y de igual manera pude generar un vínculo con aquellas personas que quedaron plasmadas dentro del programa. Always and forever, Sensor UABC. Gracias por seguir con nosotros en este especial de despedida de temporada. Marcela, ¿cómo ves el ambiente? Está muy padre, a pesar de que está haciendo calorcito, me lo estoy pasando muy, muy bien. Oye, y hablando de ambiente, cuéntanos tus experiencias de la cuarta y quinta temporada de Sensor. Híjole, ¿de la cuarta y quinta temporada? Mira, yo creo que en pocas palabras fue la mejor parte de mi universidad. He disfrutado muchísimo la compañía de todos los integrantes que formaban el equipo de Sensor. Tuve la oportunidad todavía de estar, después de mi lapso como conductora, estar con los integrantes de la sexta temporada. Sí, quiero mencionar, quiero mencionar que Marcela estuvo sola de conductora en la cuarta y quinta temporada. Cuéntanos eso, ¿cómo pudiste? Sí, no, de verdad, al principio fueron muchísimos nervios. Estaba nerviosa porque no sabía si yo iba a poder con todo, pero la verdad, gracias al apoyo de mis compañeros, al apoyo de la maestra Vaxin, todo salió muy bien. Y de verdad, te digo, fue una de las mejores experiencias que tuve en la universidad. Marcela también formó parte de la sexta temporada. Ella, si la han de recordar, ahí van a pasar unos videos. Ella estuvo, ese angelito que ven, ella es Marcela. Yo creo que lo mejor es cuando cosechas buenas amistades y eso se mantiene hasta el final, ¿no? Y Marcela, pues te queremos felicitar por el trabajo que hiciste en la cuarta y quinta temporada, como se merece, porque lo llevaste en alto y tú pudiste solita y lo sacaste adelante del programa. Y fuiste ejemplo para nosotros que seguimos en el programa. Bueno, y ustedes sigan con nosotros, yo seguiré aquí con Marcela, contándonos las experiencias de la cuarta, quinta, sexta y séptima temporada. Bueno, en Censor UABC me dejó mucha dinámica, sobre todo en lo que descubrí los deportes con Sebastián Murciaga, de camarógrafo. Hemos tenido grandes aventuras, sobre todo comprobando el talento que hay en los estudiantes. Fue una de las grandes experiencias que me puedo llevar siempre a donde quiera que esté, en cualquier medio. Yo puedo decir orgullosamente, yo fui conductor de marcador. Sin duda alguna, estar aquí ha sido una de las grandes experiencias que he tenido en la universidad. Entonces, más allá de todas las habilidades y conocimientos que pude haber obtenido al haber trabajado en un equipo de producción como este, lo que más atesoro son las amistades. Amistades que espero sean para toda la vida. Mi experiencia en Censor fue muy buena, ya que aprendí mucho sobre la edición de videos. También hice muy buenas relaciones aquí en Censor, ya que el ambiente es muy bueno. Y también aprendí mucho respecto a lo laboral, a trabajar detrás de cámaras, ya que no solamente son los conductores, sino que también en la parte de atrás se aprende demasiado de ellos. Durante los 11 meses en los cuales fui parte de Censor sexta y séptima temporada, conocí algo muy importante. Conocí la importancia de lo que es trabajar con esa pasión que cada uno de nosotros nos caracterizó. Voy a extrañar a cada uno de mis compañeros. Voy a extrañar el taller de televisión porque fue nuestra casa durante todo este tiempo. Quiero agradecer a cada una de nuestras familias porque fueron un motor muy especial para que nosotros le dedicáramos tiempo a esto que nos va a dejar sin duda alguna una experiencia inolvidable como lo fue Censor UBC. Gracias. Bueno, y hablando de experiencias, Liliana, cuéntanos tu experiencia en la sexta temporada. Ay, Daniel, pues qué te puedo decir, la verdad, o sea, fue increíble la experiencia, aprendes demasiado, te introduce en un ámbito en donde te vas a desarrollar profesionalmente en el futuro porque es a esto a lo que nos vamos a dedicar, vamos a ser reporteros, periodistas, entonces te da como una probadita de lo que realmente va a ser el mundo allá afuera. Entonces, es una experiencia increíble que los invito a que vivan y que no se pueden perder. Bueno, y hablando de esas experiencias, ¿qué tal los sketch? Hay que recordar que la sexta temporada, pues, se identifica como una temporada llena de sketch, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas? A ver, cuéntanos tu top 3. ¿Cuál ha sido tu top 3? Yo creo que el de Halloween, donde bailamos Thriller. Claro, y el vampiro que era... Bienvenidos al Sensor, Juan, ¿por qué estás viendo? Sensor. Sí, la verdad, es que fue muy divertido, nos empezamos muy bien. ¿Top 2? Mi top 2, yo creo que es el de Prohibido Rendirse. Nos enamoramos de Mexicali, unos espacios fantásticos, de caída. Sí, Liliana, la calle resbalón que se dio, ¿todavía te duele, no? Sí, ya está bien. Me decías, ahorita estaba caminando así toda chueca. ¿Top 1? ¿Cuál fue la mejor para ti? Top 1, yo creo que el primer episodio nunca se olvida. Sí. El primer episodio nunca lo vamos a olvidar. Y ustedes no lo saben, pero lo grabamos dos veces. Dos veces. Dos días a Valle de las Palmas, porque queríamos que el primer capítulo fuera especial y estuviera perfecto. Así es. Creo que lo logramos. No se muevan porque estamos en el último episodio de... ¡Sensor UABC! Pues primero que nada, muchas gracias a todos los integrantes, a cada uno de ellos, que formaron parte de esta séptima temporada. Y pues una felicitación por el enorme trabajo que hicieron, por todo ese tiempo, por toda la dedicación. Cada uno de los integrantes fue una pieza clave para que el programa pues cada vez fuera avanzando. Y pues bueno, una felicitación enorme para Daniel y para Alexia, que fueron también los conductores constantes. Y pues obviamente Guillermo, ¿no? Guillermo que siempre ha estado ahí entregando semana a semana y pues dedicándole muchas más horas de su vida también a este proyecto. Y pues felicidades a todos, a cada uno de los integrantes, a todos los muchachos que estaban en primer semestre y que entraron y se quedaron y continúan aún con esas ganas. Muchas felicidades a todos ellos, al equipo de Relaciones Públicas. Y bueno, pensar obviamente en el quehacer y la labor que siempre hicieron, pues es fundamental en todas las cápsulas y en general en todo el equipo. Y bueno, también gracias a las chicas que estuvieron ahí al pendiente apoyando en el equipo de dirección, que también fue muy importante su asesoría y su apoyo en secciones y que obviamente es muy valioso. Entonces yo sé que cada quien tuvo una aportación valiosa y eso se les va a agradecer infinitamente porque han dejado un parteaguas en la calidad del programa y esperamos continuar con esa calidad. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en este gran especial de Sensor UABC. Y como no puede faltar en toda producción están los bloopers que nos marcaron con gran diversión y buen ánimo por parte de todos. Vamos a verlos. Bienvenidos a este primer... Se me trabó. La red es sucia. La red es sucia. Hemos llegado al final de nuestro primer... No, no traes. Nos sañó otra vez. Aparte que estamos apoyando a una noble cauta. Es que ahí lo trae atorado. Es que me buscaba que te trae atorado. ¡Yeah, yeah! Sensor es y para despedirnos encontramos en un lugar muy conocido. No, no, no. El remolino ¡Ay, Daniel! ¡Saluden! ¡Hola! Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Facebook, Twitter y Youtube ¡Compártanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Este es su programa Sensor UABC ¡Execisión de Facebook! ¡Face! ¡No sé! ¿Qué es lo que no sabe? ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No querías! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pensé que ibas a decir... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por seguir con nosotros en este especial de fin de temporada, pero antes quiero preguntar ¿Cómo está el ánimo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y también quiero agradecer a ustedes dos por estar en este especial muchas gracias por haberme acompañado No, muchísimas gracias a ti, Dani la verdad es que esta es una experiencia increíble y para todos aquellos que son nuevos y marrones están más que invitados a participar en los programas que ofrece la universidad Así es, y Marci y yo no nos podemos despedirse antes de hacerle la invitación a todos ustedes y a los que nos están viendo de que se acerquen al taller de televisión y pregunten para participar aquí en Sensor UABC porque la verdad, vale la pena participar Así es, así que ustedes sigan en este especial de fin de temporada en su programa ¡Sensor UABC! ¡Gracias! 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 Espera ya, espera ya ¡Ah, es interesante! ¡Ah, es interesante! ¡Ah, es interesante! ¡Ah, es interesante! Yo creo que puedo decir que Sensor BOVC me ha dejado una gran experiencia de trabajo y de compañerismo porque la verdad dice amigos muy buenos aquí dentro del programa, asistes eventos que ni te imaginas que vas a cubrir y terminan encantándote, Sensor BOVC es una oportunidad única y yo les recomendaría que participaran en este tipo de proyectos y a mi nada más me queda agradecerle a todo el equipo por darme esta gran oportunidad Bueno primero que nada agradecerles a todos ustedes que me apoyaron ya durante este año de conducción durante la sexta y séptima temporada y principalmente agradecerle a las productoras que confiaron en mi trabajo y confiaron en mi imagen para poder representar este programa Sensor ¿Qué me ha dejado Sensor? Me ha dejado mucha experiencia, me ha dejado conocer a varias personalidades importantes y tener el honor de poder entrevistarlas, conocido varios lugares de la región y tener la satisfacción de poder haber colaborado en este proyecto Sensor, muchas gracias por abrirnos tus puertas y confiar en nuestro trabajo me voy muy feliz de poder siempre ser parte de esta familia, gracias Sensor Ser parte de Sensor me ha dejado muchas experiencias, una de ellas fue poder trabajar en equipo que considero que es muy importante cuando se tiene un ambiente muy agradable como el que tenemos aquí en Sensor otra de ellas fue poderme relacionar con muchas personas y profesionistas y eso creo que va a ser algo muy importante para mi realización como futura profesionista muchas gracias por la oportunidad que me brindaron al ser parte de este gran equipo Sensor UABC para mí Sensor ha sido una experiencia inolvidable, un año de trabajo, 12 meses creo que ya es mucho porque es entregar un episodio cada semana y ha sido verdaderamente un reto porque es llevarles todo el contenido del que ha sido universitario cada semana en un episodio de 30 minutos quiero agradecer y mencionar los números de Daniel Quiñones, Liliana Ibarra en la sexta temporada, Alexia Ultrán en la séptima Laura Vázquez, Alejandro Martínez porque fueron parte, fuimos una familia aquí estando ahora sí diario, casi diario trabajando y llevándoles todo este contenido de lo que es verdaderamente hacer televisión y yo no me podía ir de la universidad sin antes haber pasado por el programa de la universidad y doy las gracias a todos los que pudieron haber sintonizado el programa y por todos los comentarios positivos que se hicieron y realmente te das cuenta cuando estás trabajando en un proyecto pues que te encariñes y yo ya me he encariñado profundamente de este proyecto creo que ya hasta ya lloré hace ratito porque es una experiencia que no puedes olvidar y más cuando ha sido cabeza de un proyecto como lo ha sido Sensor UABC y definitivamente es algo que siempre voy a recorrer en toda mi vida en lo que pueda lograr en el futuro Sensor UABC siempre va a guardar algo muy importante en mi corazón muchas gracias Sensor es y para despedir el programa como debe ser me encuentro con nuestros amigos y compañeros de trabajo que durante estos meses les llevaron el quehacer universitario algunos de ellos permanecerán pero otros nos despedimos con gran orgullo de haber cumplido todas las expectativas que se tenían para esta temporada y como no agradecer a todos los que formaron parte del equipo de Sensor que nos apoyaron día tras día al director, a los productores, Claudia Becerra, Concepción Vaccin muchas gracias por todo el apoyo y por dejarnos este espacio nosotros dos y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todos los sensores que nos sintonizaron todos los domingos y no se perdieron ningún programa de esta temporada sin duda alguna fue una gran experiencia trabajar todos como equipo y aprovechamos para decirles que la próxima semana viene Sensor Octava Temporada con una nueva dirección, nuevos conductores y listos para trabajar para ustedes hemos llegado al final de un capítulo más muchas gracias por vivir con nosotros los mejores eventos y los mejores lugares de nuestra región aquí en su programa Sensor ABC séptima temporada es un grato haber convivido y haber tenido la experiencia de que entraran jóvenes con tanto entusiasmo con tanta dedicación, con tanto compromiso y respeto a ese trabajo profesional que hicieron con el proyecto de Sensor levantaron en cuanto a su calidad informativa y en cuanto a su calidad en cuestión de la imagen y producción y difusión del proyecto de Sensor nos dejan un gran compromiso tanto a los académicos que estamos muy de cerca con el proyecto de Sensor como a las siguientes direcciones y Tempo Staff en su totalidad para seguirlo manteniendo y que siga creciendo Sensor chicos, muchas felicidades espero que se lleven una muy grata experiencia del proyecto de verdad que dejaron en muy buen lugar al proyecto de Sensor felicidades no olviden que Sensor ABC detecta el quehacer universitario y de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!